Halliburton, en conjunto con ENAP, realizaron una presentación técnica organizada por SPE. En esta ocasión, se expuso el tema Punzados en bajo balance estático dinámico con ancla y cabeza electrónica para producción temprana de petróleo. Transporte, anclaje y liberación con tubería on-off. En este evento de gran acogida, profesionales de la industria y estudiantes tuvieron la oportunidad de escuchar sobre los retos propuestos y resultados alcanzados según los requerimientos de los clientes. Para nosotros es realmente un placer, como Halliburton, y en este caso como Warline, brindarles a nuestros clientes, en este caso ENAP, una solución que contemple reinicio múltiple, anclaje múltiple y que les permite tener producción temprano. Halliburton Project Management ha venido trabajando con ENACIPEC desde la campaña de perforación 2006-2007. Hemos reiniciado nuestros servicios integrados de perforación y completación de pozos en la campaña 2016-2017 y ahora nos encontramos trabajando en la campaña 2018. Como Halliburton, nosotros damos un servicio adicional a nuestro cliente que es el gerenciamiento de proyectos, servicios integrados de perforación y de completación. ¿Cuál es el reto que tenemos nosotros como Halliburton? Es unificar todas nuestras líneas de servicios, toda la tecnología de nuestros PCLs y de nuestros terceros para el servicio y cumplimiento del objetivo que tiene ENACIPEC, que es tener una producción anticipada con el gerenciamiento del riesgo, minimizando costos. Eso implica tener barriles de petróleo en superficie a un menor costo lo antes posible, que es lo que cumple con nosotros dentro de nuestra propuesta de valor y es lo que estamos haciendo como Halliburton dentro del proyecto que tenemos con ENACIPEC. Con el fin de realizar innovaciones tecnológicas dentro de la completación de pozos de petróleo, en conjunto ENACIPEC y Halliburton han logrado diseñar un sistema con cabeza autodesprendible y reseteable que permite realizar una producción temprana de los pozos sin daño a la formación y sin tener que incurrir en costos adicionales. Lo cual ha demandado un reto tecnológico y un desafío en el paso a paso de ingeniería de completación de pozos. ¡Gracias!